¿Qué es la capacitación de enfermedades infecciosas respiratorias y de asma? Esto es una capacitación de enfermedades infecciosas respiratorias y de asma que se hace desde la dirección región sur del ministerio, conjuntamente por supuesto con el hospital Chetacó, el área de salud, con la dirección del hospital, con el coordinador del área y el servicio de neumonología del hospital Chetacó para capacitar al primer nivel de atención principalmente y justamente formar un grupo, un equipo de trabajo como tiene que ser e interactuar el primer nivel con el tercer nivel, el segundo nivel de atención. Hoy tuvimos una jornada muy interesante, como dijo el doctor Fenberg, porque tratamos de resumir en pocas palabras para todos los prestadores de salud de todos los niveles, básicamente nivel primario, como dijimos, centro de salud, guardia, consultorios, para prepararnos para la época invernal, para el manejo de las afecciones respiratorias, que básicamente son dos, las más importantes, las infecciones respiratorias bajas, bronquitis y neumonía, que habló la doctora Florencia Vizcaíno sobre el tema, y los cuadros de emergencia respiratoria, aquellos cuadros de obstrucción aguda de la vía aérea de los niños, conocido como falso-crup o cuadros laringios, y las crisis asmáticas, para que haya un training en la percepción del paciente de riesgo y en la asistencia rápida de estos pacientes. Son patologías que tienen una incidencia de internación a veces no muy elevada, y hay que saber detectar cuáles son los pacientes que requieren internación y cuáles no. Sí, hemos hecho una disertación conjunta con el doctor Nadeo, él habló primero de las emergencias respiratorias. Básicamente, el tema de hablar es para poder unificar recursos con todos los médicos que estamos en San Rafael atendiendo, San Rafael y Malargue, perdón, porque también participó Malargue de este evento, y poder unificar recursos, actualizar algunos de los conceptos, y sobre todo saber qué es lo que tenemos que hacer y qué no hacer en el caso de que tengamos un paciente con una emergencia respiratoria. Hemos venido desde Mendoza ahora para apoyar el inicio de campaña de invierno respecto a las infecciones respiratorias agudas bajas y todo tipo de enfermedades respiratorias que van a suscitar, lógicamente, como sucede todos los años, desde fines de otoño, invierno y principios de primavera. ¿Cómo está la provincia preparada para la temporada que se viene? Sí, contamos actualmente con insumos distribuidos en forma proporcional en toda la provincia. El área de abastecimiento tiene la medicación necesaria para afrontar todos los problemas inherentes a lo que es la enfermedad respiratoria, y de hecho se ha creado una logística entre todos los centros de salud de cabecera que tienen un departamento de farmacia y hospitales que tienen un departamento de farmacia para solicitar directamente la medicación a abastecimiento.